El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Parlamento que prorrogará tres meses las medidas contra desahucios y de protección a inquilinos, aunque decaiga el estado de alarma, que no pretende prorrogar. A pesar de la presión de algunos de sus socios, Sánchez no da de momento su brazo a torcer. La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma. Cada decisión que hemos tomado ha estado, con todo, alineada con el saber de los expertos, la comunidad científica y la evolución de la pandemia. Y así va a seguir siendo. El Gobierno va a ampliar tres meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda. Además, el presidente ha insistido en la campaña de vacunación y no en las restricciones como solución a la curva de contagios y muertes, y ha vuelto a prometer que a finales de agosto el 70% de los españoles estarán inmunizados.